Música Una muchacha alegre ya, yo, yo a mi me ha... me ha partido el alma, ha muerto el alma, me ha pasado Buenos días, hola, me llamó de parte de la bebé, un cariñoso aprecio, un saludo para que te extrañamos de nosotros los míos y que la pasé bien y que me lleven los días Hola, soy Cristian Borges En el día de hoy vengo a presentarles a ustedes una historia que conmovió a la ciudadanía vallenata y sobre todo a los habitantes del barrio San Fernando de Valledupar cuando fue asesinada un habitante de calle aquí en este lote Música Cuando alguien se sumerge en el mundo de las drogas es muy difícil que salga de ellas muchos habitantes de calle en Valledupar a pesar de que han recibido atención en distintos centros asistenciales no han podido dejar este vicio y hasta corren el riesgo de morir por exceso de consumo de estas sustancias o por otras causas quizás por enfrentamientos entre ellos o porque simplemente a alguien no le gusta tenerlos cerca Música a mí me ha a mí me ha partido el alma la muerte de la paisana Música Los vecinos del barrio San Fernando se despertaron con una trágica noticia una habitante de calle fue asesinada a puñal y con objeto contundente en un lote baldío de la terminal de transportes de esta ciudad sus amigos que estaban en los cambuches no paraban de llorar y cada vez crecía la impotencia por no saber quién era el verdugo que le había quitado la vida a Enis María Martínez Rocha conocida como la bebé o la beba y cuáles habrían sido las causas de este hecho Música como un loco ya mataron, mataron a mi compañero mataron estaba muerta la bebé estaba muerta, estaba muerta la bebé cuando vino un correo un sí señor una puñalada aquí en la tiene el pantalón por aquí abajo ella la violaron posiblemente la han podido violar sí, posiblemente la han podido violar porque ese man era un era un era un enfermo el cuerpo de esta mujer estaba totalmente desnudo muchos pensaron en su momento que le habrían violado pero el dictamen de medicina legal de Valledupar era otro la bebé recibió siete puñaladas las cuales las recibió en la espalda y demás partes del cuerpo hasta este lugar llegaron los investigadores judiciales mediante una llamada que hicieron un ciudadano al 1-2-3 de la policía y al llegar a este sitio encontraron a la mujer tendida en el suelo desnuda y sobre ella estaba recubierta una sábana donde los investigadores recolectaron elementos materiales probatorio aquí mismo está la sábana la cual estaba al lado del cuerpo de la habitante de calle elementos que recolectaron los investigadores y además también se escucharon algunos testimonios por parte de los habitantes del barrio San Fernando de la capital del Cesar los allegados a la víctima inclusive se trasladaron al lugar del hecho a fin de verificar la situación ella estaba sin identificar desde un principio y al observarla se dieron cuenta que era Enis María Martínez Rocha desnuda y sobre ellas algunas sábanas empañadas de sangre la mataron a Sevicia dijo la fiscalía pero quien la mató y por qué luego de las investigaciones que realizaron los funcionarios de la seccional de investigación criminal Sijín de la policía en el Cesar se pudo establecer que el supuesto asesino quien ya fue identificado por las autoridades fue capturado en la ciudad de Barranquilla más exactamente en el barrio Rebolo de esa zona fue trasladado hacia las instalaciones del palacio de justicia de la capital del Cesar donde le realizaron la audiencia de legalización de captura imputación de cargos y medidas de aseguramiento este hombre no aceptó los cargos que le endilgó la fiscalía general de la nación mientras las investigaciones avanzaban por parte de la Sijín de la policía una fuente humana en ese momento informó las características físicas del supuesto asesino un hombre con el cabello teñido de tez morena estaba descamisado y mirando de un lado para el otro el día del hecho este sujeto portaba un puñal y luego de él no se supo más nada dijo un testigo de lo sucedido al tiempo peritos por medio de cámaras de seguridad y por retrato hablado identificaron a Milton José Helvis Torres quien fue capturado en la ciudad de Barranquilla señalado de haber asesinado a puñal y con un palo a un habitante de calle conocida como La Bebé o La Beba el pasado 8 de febrero en Valledupar al presunto homicida la fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado y no aceptó cargos a usted si es su deseo o no allanarse la imputación hecha por la fiscalía como presunto autor responsable del delito de homicidio agravado no acepto los cargos señor juez Milton José Helvis Torres fue enviado a la cárcel por decisión de un juez ahora deberá afrontar este proceso por homicidio agravado identificados los sueltos profesionales intervinientes se le consejo la palabra al señor fiscal que sostente la primera solicitud correspondiente a la legalización de captura del ministro José El lote adyacente que está situado cerca de la terminal de transportes donde fue asesinada la bebé ya no está tan situado por habitantes de calle pues ahora ellos sienten temor de que algo les pase además siguen recordando a la beba o a la bebé como una mujer alegre y muy espontánea con la ciudadanía si se han ido y y se han ido han cogido un poco de temor de miedo y es muy doloroso más de una persona está dolida por el sector por el barrio por allá quienes conocieron a la baby así así la resaltan una mujer que a pesar de que estuvo en el mundo de las drogas fue muy querida por la ciudadanía por su alegría y empatía con la gente de parte de la bebé un cariñoso aprecio un saludo para que te extrañamos de nosotros los miembros y que la pase bien que me llamo los miembros las razones las